Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido, yo soy Estéritu Ralde y este es un episodio de Q&A. Algo que creo que en estos días ha tenido mucho más fuerza e influencia en mí y ha nacido esta pregunta de cómo trabajar el automerecimiento. Quizás por ciertas situaciones, digamos, poniendo de ejemplo lo propio mío, he logrado descubrir que a veces no me siento merecedor de todo lo que he logrado por el tiempo en el que lo he logrado, digamos, empezar este tiempo o este camino, temas de espiritualidad y demás, tanto de mi carrera también y lograr grandes cosas, por decirlo de esta manera, desde mi propio punto de vista pero súper rápido, o sea, súper, súper rápido. Y claro, tener de cierta manera ese contexto y esos pensamientos me pueden llegar a hacer sentir eso. ¿Tú sientes que hay cosas que has logrado pero las lograste demasiado tarde? ¿Las debiste haber logrado antes? No, al revés, demasiado rápido. Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué es demasiado rápido? A ver, no sé, o sea, simplemente me llega ese pensamiento digamos de empezar un camino de, básicamente todo este camino de Sherpa ha sido desde los 25 años y claro, de todo lo que he podido escuchar y demás hay ciertas cosas que quizás no he tenido vivencias como tan fuertes pero logro entender la situación como tal, el sentido de cada una de las vivencias. Yo te puedo asegurar que eso es mentira. Nuestras experiencias más fuertes se viven en el desprendimiento de nuestro niño interior y eso ya te pasó. Muchas veces todas nuestras vivencias a posteriori que si el rompimiento, el divorcio, el emprendimiento jodido todas esas cosas muchas veces son réplicas de abandono, rechazo, humillación todas las heridas de nuestra infancia solo son réplicas que se ven más aparatosas pero solo son réplicas porque la vida nos empieza a dar oportunidades de sanar lo mismo. Si yo sano el rechazo de mi pareja últimamente estoy sanando el rechazo de mis padres o de la figura de autoridad que tuve en la infancia. Es por eso que muchas veces el 99% de las veces cuando estamos sanando algo en nuestra vida adulta caemos en trabajo de niño interior porque todo fue una réplica de algo que no sané porque no lo entendí porque no lo vi porque no me acuerdo porque lo bloqueé o lo que sea pero mi sistema nervioso la primera vez que lo percibió o lo sintió fue en ese tiempo. Entonces creemos que estamos tratando asuntos de la vida adulta cuando en realidad todos tenemos un subconsciente que es un niño es un niño haciendo berrinche es un niño tratando de tener la aprobación de sus adultos a cargo es un niño tratando de entender cómo funciona el mundo es un niño tratando de ver de dónde saca su valor. Entonces esa primer parte yo te aseguro no es no es verdad. Ahora fíjate la circunstancia es neutra. Tú encontraste este camino esta vocación esta espiritualidad a la edad que la encontraste y tú estás decidiendo hacer un juicio que dice fue muy pronto y otros hacen el juicio fue muy tarde y entonces todos sufrimos porque queremos sufrir todos sufrimos porque queremos hacer una etiqueta de que no estuvo bien por algo y entonces unos dicen no a mi edad ¿y a quién me va a escuchar? si yo puta no puedo competir con gente más joven además la tecnología no se me da además la barrera generacional además qué ridícula mi edad estudiar algo si yo tuviera 25 años ahí sí mira no me vería ni el polvo crearía contenido haría viajaría a mi edad ya ¿pa' qué? ni viajar quiero ¿pa' qué quiero dinero? ¿no? y tú igual y dices no pero es que ahorita yo la verdad es que no sé por qué ¿no? tal vez dices no tengo tantas vivencias a ver pláticame mejor tú en vez de que yo ande aquí especulando tú dime ¿cuáles son los contras de que hayas encontrado todo esto tan pronto? ¿qué te dice tu mente que sería mejor si hubiese pasado después? ya creo que va muy ligado con el tema de de la edad y bueno yo aparte de de estar siguiendo la la certificación de de Sherpa soy fisioterapeuta dentro de de esta área de fisioterapia he trabajado bueno en tres años básicamente he trabajado con todas las edades he visto muchísimas cosas y siento que he logrado o sea igual desde mi punto de vista y creo cosas muy grandes por decirlo así o sea ayudar bastante a deportistas a que renueven o retomen su actividad deportiva y personas que vuelvan a tener una vida diaria completamente independiente y satisfactoria para estas personas pero claro creo que entra un tema de que con sí o sea sí básicamente ahí entra lo de el automerecimiento no sé cómo he logrado hacer eso cuando quizás otras personas o sea también entra una parte de comparación quizás otras personas que quizás lo lograron como un poco más tarde pero dentro de toda esta comparación entra que el entorno en general no valoro cuando una persona entre comillas de menor edad ha logrado tanto y se da más beneficio a estas personas como de mayor trayectoria por decirlo así entonces también ha sentido injusticia así como oye yo soy súper bueno pero hay injusticia porque no reconocen mi capacidad y le dan esto a gente de más edad porque aparentemente se lo merece más cuando yo soy mejor fisioterapeuta exactamente o sea algo así y entra entonces en este mismo caso con el tema del coaching como tal bueno fíjate todo es una proyección de nuestras mismas creencias decimos que energéticamente el mundo nos trata como nosotros mostramos que merecemos ser tratados según como nos tratamos a nosotros mismos entonces tiene mucho sentido que si tú dices es que lo he logrado muy joven no sé ni cómo lo he logrado esos resultados tan buenos y luego me doy cuenta que allá afuera tampoco saben cómo lo he logrado y casi casi creen que ha sido accidente chiripa o quién sabe qué porque no lo reconocen como algo estable y simplemente lo que se puede esperar de mi trabajo porque eso es lo normal porque siempre lo he hecho porque soy muy bueno porque tengo un talento muy nato ¿no? entonces fíjate tú tienes esa creencia y el mundo te la está reflejando nosotros también o sea tú dudas de ti y nosotros también dudamos de ti ¿cómo le hago para darme cuenta y tomar la responsabilidad de que para que ellos dejen de dudar de mí yo tengo que dejar de dudar de mí entonces ahí hay varias cosas que puedes hacer que pueden ser muy buenas la primera es niño interior la más cañona porque hay veces que la falta de merecimiento es porque yo creo que yo no me lo merezco porque no tengo referentes donde se me haya dicho que yo merezco ¿no? entonces tal vez hay una hay una herida por ahí de abandono el abandono no necesariamente es que me abandonaron el abandono es que quizá no me dieron atención y yo sentí vacío la mejor forma de trabajar el merecimiento es a través de conectar con tu niño interior porque muchas veces es como lo que te decían al inicio nuestras primeras heridas monumentales que después solamente se vuelven réplicas en nuestra vida adulta con temas un poquito más elevados más racionales más más de grandes pero siguen tocando las mismas fibras de nuestro subconsciente donde quizá no recibimos el amor la atención la validación que nuestra alma estaba buscando de nuestros adultos a cargo entonces cuando queremos merecer tenemos que darnos cuenta que hay veces que cuando no logramos sentir que merecemos es porque seguimos desde el lugar del que está sufriendo es porque está nuestro niño interior a cargo y entonces mi niño interior a cargo que está en mi subconsciente activado en dolor pues no sabe por qué nadie le explicó por qué pero cuando logramos hacer ejercicios de niño interior estamos separándonos estamos voluntariamente generando una distancia de mi yo presente que puede ver desde los ojos desde el asiento del observador que hay una versión de mí que no fue validado y hoy yo puedo rescatar esa versión de mí y decirle todo lo que me hizo falta escuchar entonces si tú te fijas ejercicios de reconexión con niño interior siempre me retan a decirme a mí qué fue lo que pasó por qué pasó por qué no se me dio por qué no tuve por qué me dijeron por qué se fueron por qué por qué entonces yo le voy a explicar desde mi yo consciente y presente a esa versión de mí que sigue sufriendo por lo mismo que sigue sintiendo que no es suficiente que es muy pronto que todavía no merece que se tiene que esperar más tiempo que eso es para grandes no es para mí ¿no? ¿no? entonces cuando tú haces eso ya no lo estás haciendo tú para ti de una desde un lugar donde se siente un poco ególatra se siente un poco raro se siente que no saca raíces ¿no? pero cuando tú te separas ya se trata de que tú reconozcas que hay unas versiones de ti que tienen vacíos emocionales y yo puedo llenar esos vacíos emocionales yo me puedo compartir en mi propio padre en mi propia madre en mi propia energía masculina y femenina de validación de amor de paciencia de empatía que mi niño interior siempre ha querido entonces cuando yo me doy eso yo decido que yo merezco todo lo que mi corazón anhela porque entonces ya no lo estoy viendo como de pues yo quiero para mí sino es como yo quiero para mi niño interior yo quiero para la versión de mí que pasó por un momento súper duro yo quiero para la versión de mí que se dio cuenta que las cosas eran más difíciles de lo que aparentaban yo soy quien me puede dar ese respaldo económico ese respaldo emocional yo soy quien puede decir Nicolás gran trabajo eres talentosísimo eres un chingón no dejes que nunca nadie te haga dudar de eso que tal vez nunca me lo dijo mi papá pero yo me lo puedo decir a mí y la próxima vez que alguien diga oye como que tú está bien raro que no tienes experiencia porque apenas tienes 25 años tú dices güey tu percepción de mi edad dice más al respecto de ti que de mí porque solo son tus creencias al respecto de la edad no las mías yo no comparto ¿no? yo creo que a mis 25 años es el tiempo perfecto en el que estoy encontrando esto ¿no? y dejo de sufrir por la edad muchos 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 de nosotros y muchos de tus clientes vas a ver que sufren de alguna manera por la edad ay pero es que yo saqué un episodio de mi podcast hace no mucho que era de mi cumpleaños que decía algo así como que 9 años más joven cuando yo pasé por el rollo del corazón roto tenía 29 años y me traumaba Nicolás que iba a cumplir 30 porque yo decía ¿cómo? soy una perdedora de 30 no tengo novio no estoy o sea no tengo dinero vivo con mis papás o sea estudié una carrera que jamás me va a sacar del hoyo la cagué en todo todas mis decisiones estuvieron pésimas al novio al que le di los mejores años de mis 20 ¿no? esa tenía esa creencia al novio que le di todo este tiempo y fue una perdedora de tiempo la carrera que estudié que me costó uno y la mitad del otro terminar la terminé con beca con excelencia y no me da dinero o sea todo me equivoqué y hoy soy una perdedora que no tiene un centavo no tienen que caerse muerta no tiene para dónde hacerse porque vive con sus papás porque no tiene un centavo y además nadie que la quiera todos mis amigos me dejaron atrás todos viajan todos tienen ah mira el episodio se llama más joven que hace nueve años ¿no? entonces yo decía ¿en serio? no o sea me comparaba terrible ¿no? todos tienen trabajos increíbles con sueldos súper buenos están sacando sus departamentos tienen coche de la empresa viajan por todos lados están casados o tienen unas relaciones que se ven muy bonitas desde afuera y yo decía neta ¿qué onda con todas mis decisiones que me llevaron a ser una persona en una situación tan vergonzosa? y entonces cumplir 30 años me daba pánico y como me daba pánico en mi cumpleaños de 30 me decidí divertir como desesperada por llenar un vacío entonces yo decía si soy tan perdedora pues cuando menos en mi cumpleaños de 30 tengo que divertirme como enana o sea entonces me fui a bailar con mis amigos y me puse un pedo de miedo ¿no? me fui a me fui de antro y pues baileé hasta las 7 de la mañana y después me fui por unos tacos con mis amigos hice todo este circo maroma y teatro solo para llegar a mi casa a que mi mamá estuviera engendrada en Puma y al día siguiente me corrió entonces obviamente yo tenía esta lucha estoy tratando de levantarme de entre los muertos es mi cumpleaños tú no me entiendes me corres pero a la vez me parece absurdo porque tengo 30 años pero a la vez vivo una vida de adolescente porque mis papás me pagan todo y yo no tengo un centavo ¿no? entonces era como güey neta ¿quién soy? ¿no? a mis 30 años me sentía viejísima o sea si eso me hubiera pasado a los 18 ah pero como a los 30 ¿no? entonces todos son juicios todos son juicios de lo que yo pensaba de mi edad de lo que mis papás pensaban de la edad ¿no? yo decía tengo 30 años déjame hacer mi vida y mi mamá decía tienes 30 años eres mi hija o sea tienes que obedecerme y decía ¿cómo? ¿no? o sea no entiendo ¿no? entonces eran paradigmas muy complicados pero evidentemente eso me llevó a irme responsabilizarme por todo lo que había creado a mi edad que para algunos era muy poquita y para otros era mucha ¿no? o sea porque hay gente que se apanicaba ¿cómo? o sea Brent se fue a su casa de casa de sus papás a los 17 y nunca volvió porque para los gringos eso es normal imagínate Brent cuando le cuento mis papás me corrieron a los 30 años Brent estaba de acuerdo con mi mamá güey córrala qué horror ¿no? y pero le preguntas a mi hermana y te dice no yo te entiendo porque sé perfecto cómo es la cultura mexicana sé cómo nos educaron sé cómo somos nosotros más bien era mala hija si se va a los 17 años es una pérdida para Brent era como es lo normal ¿no? entonces si te das cuenta todos son juicios de lo que nos enseñaron que está bien hacer a la edad o en mi caso de lo que una niña mexicana de clase me diera católica es ¿no? debería de ser hacer actuar como ¿no? todos son códigos de significado creencias implantadas en nuestra mente que nos hacen juzgar como bueno o malo lo que estoy haciendo entonces ahí fue cuando yo me tuve que empezar a liberar de todas esas ideas y eventualmente cuando estoy cuando cumplí 39 años que fue cuando salió ese episodio fue cuando yo dije me siento mucho más joven que hace 9 años porque ahorita me gusta quién soy me gusta mi vida estoy orgullosa de mí me gusta lo que he logrado me siento independiente me siento dueña de mis decisiones ¿no? y eso me hace sentirme mucho más joven que hace 9 años pero en realidad no lo soy también por ejemplo si te fijas hay un episodio que se llama suelta el control del tiempo y siéntete pro y ahí decía de este rollo que fui a decirle a mi ginecóloga oye pues tengo 37 ese episodio lo saqué cuando tenía 37 y le dije a mi ginecóloga oye tengo 37 años pero yo me siento de 27 ¿no? y mi ginecóloga me dijo pues está chido ¿no? tu mindset empoderador Esther pero no o sea no vas a poder tener hijos si sigues así y yo dije ¿qué? por un lado dije hija de su mais luego dije ¿será que estoy mal? y luego me hizo un examen de sangre donde me miró una hormona que siempre se me olvida su nombre pero se llama algo así como hormona godriliana tiene un nombre así es una palabra así rara pero haz de cuenta que me hizo un examen de sangre porque yo le dije güey no sé no tengo hijos y no sé si quiero pero yo siento que tengo tiempo o sea yo de verdad siento que tengo tiempo para decidir o sea yo siento que quiero ser mamá cuando sea grande tú me dices si estoy loca o no único pero el punto es que la doctora me dijo estás pero si loca tienes cero por posibilidades de embarazarte porque tu edad y porque quién sabe qué y porque bla 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 todas sus creencias basadas en ciencia y me hizo un examen de sangre donde me midió todo entre ellos la hormona godriliana que es la que de alguna manera refleja qué tantos óvulos te quedan como mujer para ver qué tan fértil eres y entonces en ese episodio cuento que me habló y me dijo después de haberme cortado las alas en consulta que fue un shock obviamente después de eso me habló y me dijo qué crees Esther si estás si estás en lo correcto porque acabo de recibir tus estudios y según las estadísticas de los niveles de esa hormona que deberías de tener para la edad biológica que tienes tú estás en el rango de 25 a 30 años en esa hormona lo cual quiere decir que sí tienes como 27 cuando menos en cuanto a fertilidad para mí fue una manifestación de locura o sea ese episodio cuando lo grabé estaba yo súper emocionada de contar esa historia que yo decía el poder de la mente es súper importante de ahí es donde sacamos nuestra pues nuestra salud nuestra capacidad de creer nuestra capacidad de merecer nuestra capacidad de sentirnos en paz el otro día alguien me decía Esther pues por qué no congelas tus óvulos así en lo que decides o no decides si eres mamá pues tú congela tus óvulos para que no se sigan haciendo viejos y yo lo que le dije a esa persona fue deja o sea tú estás asumiendo que yo creo que mis óvulos están haciendo viejos y yo no creo eso yo creo que mis óvulos están más a salvo en mi cuerpo que en una cosita de Petri en un congelador en quién sabe dónde o sea yo creo que yo los mantengo más frescos ¿me explico? entonces por eso no tengo la motivación porque para que yo congelara mis óvulos tendría que conectar con miedo con el miedo de que se están haciendo viejos con el miedo de que están jodidos con el miedo de que voy a tener un hijo con un síndrome con el miedo de que un día me voy a arrepentir y no lo tengo me siento joven me siento sana me siento con energía vital me siento feliz me siento tranquila pero hace nueve años me sentía perdedora fea gorda verde demacrada jodida entonces en ese entonces si seguía como estaba en ese entonces claro hubiera congelado mis óvulos a los 31 ¿me explicó? pero tú vas cambiando tu paradigma de creencias de lo que mereces y de lo que significa tu edad entonces búscate expansores energéticos búscate gente joven que logra cosas chingonas y di güey qué afortunado soy que tengo más línea del tiempo de aquí para allá estadísticamente para vivir una vida en mis términos no tengo temas de barreras generacionales no tengo temas de barreras tecnológicas no tengo nada de eso al revés soy un tipazo estoy guapísimo voy a ser un pinche éxito rotundo y a quien no le pase que no le pase ¿no? entonces últimamente lo que las demás personas opinen de tu edad dice más de los limitantes de ellos porque hay mucha gente que les estarás picando la cresta ¿no? güey ¿cómo? o sea tantos años de experiencia pues como para que este güey me sobrepase ¿no? pero entonces tú di y un poco como lo que hablamos hace rato con Mixema ¿no? tú di güey qué difícil ha de ser vivir en tu cabeza qué difícil ha de ser tener esa carga de todos los códigos de significado de la edad qué difícil ha de ser que hayas tenido que esperar tanto tiempo para experimentar éxito por eso te pica tanto que yo lo pueda manifestar a mi edad ¿por qué? porque imagínate lo abundante que vas a hacer en 10 años vas a tener 35 años vas a hacer un partidazo millonario conferencista escritor no sé qué chingón entonces tú tienes que primero rescatar a tu niño interior y decirle todo lo que no te dijeron y luego tienes que retar tu paradigma de creencias al respecto de la edad y búscate un montón de expansores energéticos personas que lograron cosas o que están logrando cosas a la edad que tienen retácate tus redes sociales de seguir a gente que tú consideras joven que están logrando cosas que rompen la caja de las expectativas y entonces si para esa persona es posible pues para mí también y luego también pregúntate a ver personas que yo creo que son chingonas ¿a qué edad empezaron? yo por ejemplo les cuento el ejemplo de Gabby Bernstein Gabby Bernstein es una chingona algo que me encanta de Gabby Bernstein son los tours que hace cuando saca un libro se hace un tour por todos lados ¿no? ahorita creo que con su último libro está a punto de irse de tour a Australia y Nueva Zelanda y mil lugares ¿no? entonces ella hace unos tours fascinantes que a mí me encantaría hacer ¿no? entonces ella es un expansor energético para mí ¿a qué edad empezó Gabby Bernstein? el otro día estaba viendo un episodio que sacó en su podcast que se llama Dear Gabby donde decía ella tuvo problemas de adicciones y ella decidió o sea lleva creo que 19 años sober o sea sobria y creo que empezó a los 27 años creo si no me equivoco deben ser 27 o 25 años donde empezó donde decidió empezar su sobriedad y su negocio empezó cuando tenía como 28 ¿no? y ahorita que tiene más o menos mi edad según yo tiene como 42 años yo tengo 39 al momento de grabar esto tiene 9 libros ha sacado como un libro por año por la última década entonces sí digo como de me encanta entonces por ejemplo ella es un buen expansor para ti ¿no? o sea y obviamente puedes buscar otros con los que quizá tú te identifiques más pero es eso de decir bueno ¿a qué edad empezó? ¿no? para que a los 40 tenga 10 libros ¿no? y entonces ahí es donde dices puta si esto hubiese llegado más tarde puta pues me tardo mil más o cometo mil errores ¿no? me caso con quien sabe quién y luego me divorcio porque fue una relación codependiente porque no tenía ni la menor idea de mis heridas de la infancia ¿qué chingón que no tengas que pasar por eso? ¿no? ¿qué opinas? ¿hasta ahí te hace sentido esto o sientes como de sí pero algo sí sí en realidad me hace bastante sentido todo este tema de conectar con el niño interior temas de abandono de cómo tal cual lo que mencionaste de que no es necesario pasar por una misma situación sino con una situación similar porque igual cada uno vamos trabajando y vamos interpretando cada situación ya sea a mayor medida o menor medida o sea con mayor dolor o con menor dolor y yo siempre pongo un ejemplo de no sé hay personas que esto igual suena como un poco fuerte pero les causa mayor tristeza cuando en una película muere un perrito que cuando muere una persona y hay otras que quizás no tanto entonces igual depende mucho de las interpretaciones de los códigos de significancia y de creencias entonces sí 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 muchas gracias por la respuesta la verdad sí es algo que me hace bastante sentido y tengo muchas cosas que trabajar cada vez que digas esto pasó demasiado pronto en mi vida también utiliza el trabajo de Byron Katie es eso verdad sí puedes asegurar con toda certeza que eso es verdad y ahí te vas a tumbar pues no ¿quién dice quién dice que pasó muy pronto y quién dice que pasó después ¿no? o sea el tiempo es relativo ayer hablábamos de eso ¿no? que alguien dijo el tiempo es inevitable ¿como en qué sentido? el tiempo linear se supone que en el plano en el plano cuántico de posibilidades ni siquiera existe el tiempo solamente no existe es algo que nosotros creamos para entender el plano cuántico de posibilidades pero técnicamente a nivel energético no existe presente, pasado y futuro están en el mismo lugar obviamente nuestra mente es como ¿what? ¿cómo? por eso es que existe el tiempo linear porque nuestra mente no concibe que no exista pero entonces si yo me abro a ese tipo de de tendencia pues entonces ¿quién dice que ahorita es el momento un momento demasiado pronto y después para los otros llego demasiado tarde ¿no? es como nada de eso existe solo son precondicionamientos videos y proyecciones de los demás que yo compré pues como ellos no me respetan porque me ven muy joven y yo les creo yo pienso híjole encontré esto demasiado pronto y va a ser muy difícil para mí posicionarme solamente 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 estás de acuerdo con una persona que tiene un paradigma muy limitado mejor únete a personas que tienen un paradigma de creencias muy evolucionado y ponte de acuerdo con ellos de creencias